Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Mario Verdonces, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo. Os queremos desde Fundación Dédalo, lo primero de todo, daros la bienvenida a la séptima semana de Software Libre. Llevamos ya desde el año 2006 haciendo estas jornadas, estas charlas, estos talleres y este año ya contamos con la séptima actividad, con la séptima semana de Software Libre. En esta ocasión comenzamos hoy ya la primera charla del evento. Vamos a hablar sobre editores web, editores web libres, por supuesto. Vamos a tener con nosotros a Bruno Vidondo, va a ser el ponente en este caso. Es formador profesional, es experto en edición web y en este caso en editores libre. Él os va a explicar un poquito al principio de la charla de qué va a ir mejor que yo. Y como digo, muchas gracias también a él, puesto que todos los ponentes de estas jornadas vienen voluntariamente y es muy de agradecer en estos tiempos. Y por supuesto, como os he dicho a vosotros, os he dejado en las sillas, os hemos dejado un poco de publicidad de la semana para que veáis también los diferentes eventos que tenemos, como hemos estado comentando antes, y tendréis también unas encuestas de valoración que rellenaréis al final de la charla. Me las dejáis por aquí y yo las recojo. Como comentábamos también, podéis participar durante la charla, en las dudas que os vayan surgiendo de lo que vaya explicando Bruno. Le preguntáis, él os irá contestando. Dudas genéricas las guardaremos un poquito para el final, pero también os las vamos a responder. Y sin más ya, doy paso a Bruno, le paso el micrófono y empezamos el show. Gracias por el micrófono. Bien, como tal y como os ha comentado Mario, en la charla de hoy vamos a tratar sobre el tema de los editores web. ¿Vale? De editores web, más concretamente los de software libre. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es enseñaros un poquito qué son los editores web, por si alguien no los sabe y tal, y enseñaros los más representativos. ¿Vale? Bueno, editores web, ¿vale? Bien, aquí está. ¿Qué es un editor web? ¿Vale? En principio un editor web, ¿qué es? Todos creo que tenemos más o menos claro que llamándose editor web significa que es para poder crear o modificar páginas web. ¿Sí? Si tú te quieres hacer tu propia web, ¿qué necesitas? Un programita de estos. ¿Vale? ¿Sí? Hay de dos tipos principalmente. Que son los de textos sin formato, que aunque os creéis que no lo conocéis, ya veréis cómo lo conocéis. ¿Vale? Y los llamados editores wishy-wish. Que así juntos suena raro, ¿vale? Pero al final es una traducción del inglés de lo que ves es lo que se hace. ¿Sí? Ahí arriba lo tenéis escrito en inglés. What you see is what you get. ¿Vale? ¿Sí? Sin más. Bien, pasamos. Ya empezamos. Entre los dos tipos de editores web, ¿vale? He puesto los dos que todos los que han empezado en esto de las páginas web han utilizado alguna vez. Como último recurso, como cosa de me voy a salvar como pueda, tenemos los dos. El blog de notas, que os sonará, probablemente de Windows, ¿sí? Que es un editor de texto normal plano. Pues también sirve para hacer páginas web. De hecho, ahí he puesto un poquito de código en el blog de notas para que veáis cómo sería un código en la página web. ¿Vale? Después veremos cómo funciona esa página web. Es muy sencillita, ¿eh? No tiene mucha complicación. Bien. Y el equivalente al blog de notas en Linux, ¿vale? Que sería software libre ya. Sería el G-Edit o otro que también se llama Kate. Kate. ¿Vale? Como veis ahí. ¿Sí? Sin más. Bien. La siguiente diapositiva. Ahí está. Bien. Editores WisiWig. ¿Vale? Hemos empezado con los de texto plano, que es muy sencillito. Y ya empezamos con lo verdaderamente importante. ¿Vale? Bien. ¿Qué es un WisiWig? Pues como bien pone ahí, es un editor de páginas web que consiste simplemente en tú coger la foto, la pones aquí, tú pones una tabla aquí, pones un enlace aquí y tal como lo colocas tú, es como se va a ver después en la página web. ¿Vale? Todo lo que tú lo colocas, si pones aquí una foto, se va a quedar ahí la foto. Si pones un enlace aquí, se va a quedar aquí el enlace. ¿Vale? Estos al final son los más utilizados. ¿Por qué? Por la sencillez. ¿Sí? Porque tú pones la foto y se queda ahí. Y no tienes que saber nada de código. ¿Sí? Que al final te da mucha velocidad de no tener que ponerte a programar líneas de código como loco. ¿Vale? Y el editor web más famoso, ¿cuál es? Seguro que os suena. ¿Vale? Dreamweaver. ¿Vale? Bueno, si no suena, pues bueno. ¿Vale? Pero bueno, este es el editor web por excelencia. ¿Vale? ¿Sí? Este no es de software libre. ¿Vale? Eso ya lo digo delante, pero para que conozcáis que es el más importante. ¿Vale? Una pantalla del Macromedia. ¿Vale? Esta es una pantalla de trabajo del Dreamweaver. Normal. ¿Sí? ¿Por qué es uno de los más usados? Bien, en principio, por las herramientas fácilmente accesibles, que está todo a un clic, tú pinchas y lo sacas. ¿Vale? Lo veis ahí a la derecha. Tenemos para poner un hipervínculo, tenemos para poner una regla horizontal, una tabla. ¿Vale? Las diferentes herramientas. ¿Sí? Están ahí a la derecha. Tú pinchas y las pones. Sin más. ¿Vale? Por eso se ha hecho uno de los más famosos. Bien, y después también porque soporta multitud de formatos de programación web. ¿Qué quiere decir esto? Tú cuando te pones a programar páginas web, ¿vale? No tienes solo un lenguaje que utilizas para programar. ¿Vale? Todo el mundo dice HTML. ¿Vale? Pero después de HTML también puedes usar PHP, ASP, ¿vale? Distintos tipos de programación web. ¿Vale? Que no vamos a entrar porque eso es un poco más complicado. ¿Vale? Tampoco os quiero llenar la cabeza de cosas raras ahora. Bien. Otra de las razones por las que es uno de los más usados es por la posibilidad de elegir entre tres tipos de visualización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo usarlo, como os he dicho antes, poner la foto aquí que se quede aquí, el vínculo aquí que se ponga aquí. Usarlo como código, que es lo que está ahí, que está el código arriba de la izquierda, un pequeño trozo de código. O la posibilidad de trabajar con las dos formas a la vez. Media pantalla con las fotos y tal, y la otra media pantalla con el código. ¿Vale? Esa es la ventaja que tiene esto. ¿Cuál es el problema que tiene Dreamweaver? Ahí va. Que le he dado a otra. Este de aquí. Que la licencia cuesta 543,29 euros. Evidentemente, nadie tiene suelto para esto. ¿No? Y menos hoy en día. ¿Vale? Pero bueno, este es el principal problema que tiene. Y también, otra de las principales causas por la que es el más usado, es por el desconocimiento de los editores de software libre. ¿Vale? Que son con los que vamos a entrar ahora. Bien. A ver. Y entonces, pone ahí. Hay vida después de Dreamweaver. Porque la gente no conoce más que Dreamweaver. Y pone por aquí. Sí. Hay vida y se llama software libre. ¿Vale? Sí. Esto es un poco para ponerle un poco tono épico. ¿Vale? Bien. El primero de los programas de edición web de software libre son el NBU. Este es uno de los primeros. Que te pone ahí el primero pero no el último. ¿Vale? Es parecido a FrontPage. Que FrontPage es un experimento de Microsoft. ¿Vale? Para intentar hacer páginas web. ¿Sí? Digamos que es un programita como el Word o como el Excel. ¿Vale? De la misma compañía. Que la hizo para poder hacer páginas web. ¿Cuál es el problema? Que en su tiempo fue un boom. Porque era muy facilito de usar. Pero con el tiempo fue un gran fracaso. ¿Vale? Y eso que había que pagar. Eso que quede claro. Bien. Entonces, NBU. ¿Vale? Fue creado en el 2005. Empezó con la versión 0.1. Y acabó en el 2006. Con la versión 1.0. Fue bueno pero duró poco. ¿Sí? Como dicen. Lo bueno si es breve. Dos veces bueno. ¿Sí? Bien. Que sepáis que este es el más sencillito de usar. Que actualmente lo podéis encontrar por internet. De forma gratuita. ¿Vale? Pero que no os merece la pena. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver. Otros programas que sustituyeron a este. ¿Vale? La persona que creó este. Este programa. Que no me acuerdo el nombre. Pero lo tengo apuntado. Daniel. Daniel Grazman. ¿Vale? Este es el tío este que creó el programa. ¿Vale? Como vio que en el 2006 se le acababa el chollo del NBU. Dijo. Ya me he cansado de sacar actualizaciones del programa. Dice. ¿Qué hago? Pues se volvió loco. Y dijo. Ala. Pues en vez de renovar la versión. Hago una entera. ¿Vale? Y creó el Composer. Que es otro programa de software gratuito. ¿Vale? Después al final estarán todas las direcciones web. Donde se pueden descargar los programas. ¿Vale? Lo pondré al final. Bien. ¿Qué es el Composer? Pues como bien pone ahí. Es una evolución del NBU. Es el mismo creador. El Daniel Grazman este que os he dicho. ¿Sí? Después de cansarse del NBU. Cogió e hizo una versión nueva. ¿Sí? Pero en vez de llamarle NBU 2.0. Que habría sido lo normal. Le cambió el nombre y puso Composer. ¿Vale? Creado en el 2007. Y heredó de su antecesor. La facilidad de uso. ¿Vale? Estaba centrado específicamente en el diseño. ¿Qué es esto específicamente en el diseño? En el que no necesitabas saber nada de código. ¿Vale? Tú ponías la foto. Ponías la tabla. Ponías el vínculo. Lo que estoy diciendo todo el rato. ¿Vale? Ponías la foto donde querías y ahí se quedaba. Y esa es la ventaja que tenía. ¿Sí? Y que era gratis. ¿Vale? ¿Sí? Ya os he dicho que aquí casi todo lo que os voy a enseñar es gratis. Bien. Aparte de eso. Usaba HTML4.01. ¿Vale? Hoy en día ya es HTML5 todo. Pero bueno. Bien. Y pone. Y cumplía los estándares V3C. Esto de los estándares V3C son los estándares de accesibilidad que tienen que cumplir las páginas web. Entre comillas. ¿Vale? Porque a la hora de la verdad pocos lo cumplen. Pero bueno. Que sepáis que cumple los estándares V3C en su tiempo. ¿Vale? Estuvo desarrollándose hasta el 2010. La última versión que salió. La 0.8. ¿Sí? Tuvo menos versiones que su antecesor. Pero duró más en el tiempo. ¿Sí? Bien. El Composer. Y aquí sale una imagen de cómo es el Composer. ¿Vale? ¿Sí? Después os enseñaré cómo funciona más detenidamente que lo tengo por ahí instalado. ¿Vale? Bien. Ya veis. La pantallita. Sencillita. Aquí en la derecha ponías las fotos donde querías. Ponías la tabla donde querías. Y ahí a la izquierda donde pones Site Manager. Site Manager. ¿Vale? Ahí te salían los archivos que estabas usando para la página web. Si usabas fotos, ahí te salían todas las fotos. Si usabas otras páginas web para los enlaces, te salían todas las páginas web. ¿Vale? Es muy sencillito porque ya ves. Tienes todo muy accesible. ¿Vale? Y encima es donde tú lo pones se queda. ¿Mmm? En teoría. ¿Vale? Bien. Después del Composer. Que acabó en el 2010. Daniel Grazman este, como tiene mucho tiempo libre. ¿Vale? Dijo. Ya me he cansado del Composer. ¡Hala! Pues cojo. Ahí va. Que le he dado. Y saco el Blue Grifon. ¿Vale? ¿Sí? Que alguno diría el Grifo Azul. No. ¿Vale? Bien. A lo que vamos. Es la evolución del NBU y del Composer. ¿Sí? Ya lo veis. Fue creado en el 2010. Sustituyó al Composer. ¿Vale? Y al igual que sus dos antecesores, se caracteriza por lo mismo. Porque es muy sencillito de usar. Y principalmente porque también puede soportar HTML5. XHTML5. Y soporta las hojas de estilo. Hasta CSS3. ¿Qué es esto de las hojas de estilo? Para los que no sepáis qué es esto de las hojas de estilo. Diríamos que es el formato que tiene la página web. ¿Vale? Tú haces la página web por una parte. Y otra hoja aparte, tienes la llamada por los colores de las capas, los colores de los textos, el tamaño de las fotos. ¿Vale? Sí. Eso sería una hoja de estilo. Esto sería un poco más complicado. ¿Vale? Después os enseño el Blue Grifo para que veáis la diferencia entre el Composer y el Blue Grifo, que son iguales. ¿Vale? Para que veáis que no hay diferencia. ¿Sí? Que lo tengo también por ahí. No os preocupéis. Bien. ¿Vale? A ver qué pinche. Y este es el favorito de los programadores web. Este que os voy a enseñar ahora. Sale aquí el pez, la sardinilla esta. ¿Vale? Y es el llamado Bluefish. Este es el favorito por los profesionales de las páginas web. ¿Por qué? Este ya directamente no tiene parte visual. O sea que es bastante complejo de usar. Solo tiene parte de código. ¿Sí? Aquí tienes que saber código. Sí o sí. ¿Vale? Es el preferido por los expertos. Y no les gusta nada a los que no saben nada. ¿Vale? Evidentemente. ¿Sí? Pero bueno. Ya veis. Ahí os he puesto una parrafada impresionante. ¿Vale? Del Bluefish. Que os dice que soporta HTML. ¿Vale? Que tiene licencia de software libre. Que es de código abierto. ¿Sí? Y te pone que corre en muchos sistemas operativos. Ahí os he puesto otros sistemas operativos. Pero me falta uno. Que es el principal. Que es el que tenemos todos. Que es Windows. ¿Vale? Se me ha olvidado ponerlo. Pero bueno. También corre sobre Windows. ¿Vale? Tenéis ahí Linux. FreeBSB. MacOS. MacOS es el de los de Apple. ¿Vale? ¿Sí? Para que lo sepáis. Bien. OpenBSD. Solaris. Trus. ¿Vale? Todos esos sistemas operativos. Corre el programa. ¿Sí? Y aparte. Windows. Que es que se me ha olvidado ponerlo. ¿Vale? Bien. Bluefish. Cuenta con las características. Tal como la rapidez. Posibilidad de abrir múltiples archivos. Capacidad de trabajar con múltiples sistemas de programación. ¿Vale? Soporta todos los sistemas de programación web actuales. ¿Sí? Me dices. PHP. Lo soporta. Java. Lo soporta. Todo lo que me digas. Lo soporta. ¿Sí? Es que el chico está bien educado y aguanta mucho. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Ahí lo veis. ¿Sí? Bueno. Te viene HTML. PHP. Javascript. Bueno. Ya lo vais viendo. ¿No? ¿Sí? Bien. Abajo os he puesto la página web. Por si alguno quiere descargárselo. Bluefish.openoffice.nl ¿Sí? La versión que te descargas tiene la casualidad de que no está en castellano. ¿Vale? Que está en inglés. Pero una vez que te lo descargas en el ordenador lo puedes poner en castellano. ¿Vale? Además es curiosa la instalación. Ya os explicaré. Porque cuando lo vas a instalar te da a elegir idioma y te dice ¿qué idioma quieres ponerlo? Y te pone inglés, alemán, holandés y te pone euskera, catalán, gallego y no te pone castellano y español por ningún lado. Pero bueno. Bien. Son cosas de la vida. ¿Vale? Después cuando lo instalas sí se puede cambiar. ¿Vale? Os dejo que apuntéis ahí un poquito. ¿Por qué os digo que es el favorito de los programadores web? Os digo que es el favorito de los programadores web porque al quitarle toda la parte visual. ¿Sí? Toda la parte de arrastrar las imágenes, de poner los vínculos y todo eso. Al quitarle toda esa parte se queda un editor muy ligero. ¿Vale? ¿Qué quiere decir muy ligero? Pues que no tiene tantas historias como podría tener, por ejemplo, el que hemos visto antes. El Blue Griffon. ¿Vale? Sí. Sino que simplemente está especializado en la programación. ¿Sí? Y solo tiene las herramientas que te sirven para programar. ¿Vale? Después lo veremos que lo tengo por ahí instalado. ¿Vale? Bien. Dime. L. NL. Sí. ¿Vale? ¿Lo tenéis ya? Para adelante. Y esta es la pantalla del Bluefish. Qué alegre, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Lo primero que piensa la gente cuando ve esto dice, ¡puf! ¡Qué montón de cosas raras! ¿A que sí? ¿Sabe por ahí? No sé qué. PHP, sesión start, include... Bueno, un montón de rollo. ¿Vale? Pero bueno. Esto sería una página web programada. ¿Sí? ¿Vale? Esto es una página web que ha estado programada. Y ha estado programada con Bluefish. Bien. ¿Qué es lo que me gusta del Bluefish principalmente? Para que veáis un poquito. Y ahora me muevo, lo siento. ¿Vale? Es, aquí en la izquierda, veis que pone web Javier. ¿Dónde pone web Javier? Ahí arriba a la izquierda. Espera que te tapo. ¿Vale? Bien. Ahí te viene todo el archivo de... Todo el árbol de carpetas. ¿Sí? Por lo tanto, para acceder a otros archivos, es tan sencillo como buscarlos ahí. No te tienes que volver loco de ir ahí, archivo, abrir... No. Sino que lo tienes ahí. Ahí en la izquierda del todo. ¿Ves arriba que pone C Apache en negro? Una barrita en negro. Debajo. ¿Lo ves? ¿Sí? Eso de abajo. ¿Vale? Ahí. Bien. Ese es el árbol de directorios. ¿Vale? Y tú cuando pinchas ahí, pues tienes todos los archivos. De hecho, ya ves. Tengo pinchado web Javier y debajo me salen un montón de archivos. ¿Lo veis? Me pone ahí unos cuantos de PHP, GIF, PSD, PSD, ZIP, multi-PHP... Bueno, un montón. ¿Sí? ¿Vale? Y esto de aquí de la derecha, no os asustéis. Que lo he puesto simplemente para que veáis que el Bluefish te marca con distintos colores las etiquetas de la página web. Por ejemplo, podéis ver que el PHP de arriba, que indica que estoy programando en PHP, ¿vale? Me lo marca en azul. Las palabras claves como, por ejemplo, las que tienen dólar y shahax. ¿Lo veis que tiene dólar y shahax? ¿Qué pone? ¿Vale? Eso es una variable. Te lo indica como en rojo. Para decirte esto es una variable. ¿Vale? Tiene diferentes tipos de colores. Que a la hora de la verdad, cuando estás programando, te viene muy bien para identificar cada cosa. ¿Sí? Ya sé que esto... Ahora lo veis así y os asusta. A los que no habéis visto nunca programación web. ¿Vale? Pero bueno. Ya veis. Aparte tiene los menús muy rápido de acceder. Aquí arriba, ¿veis? Tenéis para cargar, para descargar. ¿Vale? Para cortar, para copiar, para buscar. ¿Lo veis? Y aparte tenéis aquí las barras de herramientas. Que después os enseñaré más detenidamente. Que lo tengo instalado, como he dicho. ¿Vale? Y tiene la estándar, tipográficas de formato. Si quiero meter una tabla. ¿Vale? Diferentes opciones. ¿Qué es esto del formato? Que veo que habéis puesto cala rara. El formato es el formato de la letra. ¿Sí? La verdana, el arial y estas cosas que conocemos todos. ¿Vale? De ahí. ¿Sí? Formularios, lista. Y aparte, HTML5, que os he dicho antes. Y CSS. ¿Sí? Sé que esto es un poco complejo. Lo sé. ¿Vale? Bien. Paso de página. Bien. NetBeans. El todo en uno. Este vale para todo. ¿Vale? Y este es el más potente de todos los editores de software libre. Todo aquel que programe, la ha usado alguna vez. Ya no solo páginas web, sino programas de aplicaciones en general. ¿Vale? ¿Quién creó NetBeans? Bueno, no sé si os sonará. A los que sepáis un poquito de esto. Por ejemplo, el creador de la idea fundamental de NetBeans es Sun Microsystem. ¿Vale? Que son los creadores de Java. No sé si os suena a Java, que es la máquina virtual Java esta, que es la taza de café que os sale para instalar muchas veces. ¿Vale? Pues los creadores de eso crearon NetBeans. ¿Vale? ¿Sí? Y evidentemente, si NetBeans está creado por los creadores de Java, ¿en qué estará programado? En Java. ¿Sí? ¿Vale? NetBeans está hecho enteramente en Java. ¿Sí? Bien, considerar el más potente los editores de software libre. No es solo un editor web, sino que te sirve para hacer aplicaciones para PC y para móvil y tablet. Que no lo he puesto ahí. ¿Vale? Pero sí sale. ¿Vale? Te sirve para hacer aplicaciones web, PC y móvil o tablet. ¿Vale? ¿Sí? Que hoy en día lo de las aplicaciones para tablet y para móvil está a la orden del día. El otro día salía que habían creado unos navarros o que había algún navarro en un grupo que había creado una aplicación que te avisaba cuando se acababa la publicidad. Hacen aplicaciones de todo. Después vi el otro día que había una para que te decía cuánto tiempo llevas embarazada. ¿Y si va a ser niño o niña? ¿Vale? Hay de todo. Pero bueno. Bien. Más cositas. La página web del NetBeans la tenemos ahí abajo. ¿Vale? NetBeans.org. ¿Vale? Esta es fácil. No es como la otra que había que apuntar un montón de cosas. Bien. ¿Qué tenéis que saber del NetBeans? ¿Vale? El NetBeans actualmente existen dos versiones. ¿Vale? De NetBeans. La NetBeans ID. ¿Vale? Que es la que vais a usar o en teoría vamos a usar para hacer páginas web. ¿Sí? Que es la completa, por decirlo de una manera. Y que está orientada a todo el tema de programación. Ya sea web como PC. ¿Sí? ¿Vale? Y después estaría el NetBeans Plataform. De plataforma, pero sin la A. ¿Vale? ID. Una I, una D y una E. ID. ¿Vale? Ese es el primero. Y el segundo, que es el Plataform, como os he dicho. Esa versión de NetBeans está más orientada al tema de programas. ¿Vale? El tema de hacer programas para empresas y tal. ¿Sí? No está tanto orientado a la página web. De hecho, me parece que lo de la opción de página web lo tiene capao. Para que me entendáis. ¿Sí? Y es un poco... Y las dos son gratis. ¿Vale? Lo importante. Las dos son gratis. ¿Sí? Y de software libre. Bien. ¿Qué ventaja tiene el NetBeans? El NetBeans, aparte de ser un gran programa y de ser un programa muy potente. ¿Vale? Aparte de todo esto, tiene la ventaja de que detrás tiene una comunidad de foros. ¿Vale? Tiene un montón de foros detrás. ¿Sí? Donde la gente va subiendo novedades, va subiendo ideas que se le ocurren. ¿Sí? Imagínate que coge uno y dice, pues me he hecho una plantilla web en Java. ¿Sí? Y dice, pues la subo a internet. Y tú vas, la ves y la puedes coger. ¿Entiendes? Es una comunidad donde la gente comparte. Que esa es otra de las características del software libre en general. ¿Vale? Pero aquí en NetBeans es más fuerte que en el resto de los editores web. ¿Vale? Hay muchos usuarios. Un montón de usuarios. Y la verdad que sirven mucho, 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 mucho para solucionarte la vida. ¿Sí? Si muchas veces te estás atascado, vas al foro de NetBeans, que accediendo desde la página puedes acceder. ¿Vale? Y puedes ver todas las opiniones, todas las ideas, todas las actualizaciones que va sacando la gente. ¿Vale? No, de NetBeans. De la página, de NetBeans. Sí, claro, evidentemente. Pero Java prácticamente yo creo que lo tendréis todos instalado. Prácticamente. Sí. Sí. Y te sale la taza de café, ¿verdad? O de té, como queréis llamarlo. ¿Vale? ¿El qué? Java. Sí. El Java, digamos que es un software, ¿vale? Que te permite correr otras aplicaciones, generalmente web. Para que me entendáis. Cuando tú entras en alguna página web, ¿vale? Y ves algo que sale cargando, ¿vale? Muchas veces eso estaba en Java. ¿Vale? Muchas veces. ¿Vale? Otras veces puede ser Flash, ¿eh? ¿Vale? Pero la mayor parte de las veces es eso. ¿Sí? Y aparte de para internet, te sirve para poder correr programas como NetBeans. Hoy en día Java está instalado en todos lados, ¿vale? No tenéis que volveros locos. Decir, uy, ¿lo tengo instalado? No, no. Está instalado seguro. ¿Vale? Eso os lo garantizo. ¿Vale? Así que no os volváis locos. Aquí está. ¿Vale? Bien, pues bueno, que sepáis que NetBeans es un pedazo de programa, ¿sí? Que es capaz de correr todo eso que te pone ahí. Java principalmente, evidentemente. Lo ha hecho Java. No va a funcionar con Java, ¿no? Bien. PHP, estilos CS, ¿vale? Todo lo que os ocurra en cuanto a páginas web lo puede correr. NetBeans. ¿Vale? ¿Sí? Ya os digo. Todo el que ha programado alguna vez algo, aunque sea de nombre, le suena. La versión actual es la que he puesto ahí, la 7.2. Sí, pero bueno, si encontráis otra funciona igual de bien. ¿Vale? A ver. Esto es una pantalla de NetBeans. Buf. Otra vez cosas raras. ¿No? Ya os veo que ponéis cara de cosa rara. Bien. Aquí a la derecha lo mismo de antes. Un montón de código. Es el mismo código de antes, de hecho. ¿Vale? Si lo veis. Si se puede ver, pero bueno, es un poco pequeñito. Bien. A la izquierda. Y esto es una cosa que me gusta mucho, ¿eh? NetBeans. Eso de la izquierda de abajo son las etiquetas que se usan en la página web. Me explico. Una página web tiene una estructura, que es una etiqueta HTML, una etiqueta Gead, el cierre de la etiqueta Gead, la apertura de body, el cierre del body y el cierre de HTML. ¿Vale? Son las etiquetas básicas de una página web. ¿Sí? Pues mirad. Aquí te las indica todas. Te pone HTML, Gead, está un poco pequeño, pero bueno. Bien. El Gead. ¿Vale? Te van apareciendo todas las etiquetas que has usado. ¿Sí? Así que es muy fácil recorrer. Si ahora yo, por ejemplo, quiero modificar algo en el Gead, pincho ahí donde pone Gead y me lleva al Gead. En el código me llevaría a la parte donde está el Gead. ¿Vale? Eso es una ventaja a la hora de moverte por el documento. Porque muchas veces, cuando estás programando, te vuelves loco. Si te vuelves loco, dices, ahí va, ya me falla algo. ¿Ahora dónde era? Sube para arriba, baja para abajo, empieza a leerte líneas de código, ¿sí? Y si encima no lo has comentado, no has puesto comentarios de esto es para esto, esto es para no sé qué. Te puedes volver tarumba. Porque imagínate, yo sé lo que hago hoy, pero dentro de una semana no sé lo que he hecho hoy. ¿Sí? ¿Vale? Pues esto es una manera muy rápida de moverte por el documento. Tú pinchas y te lleva a esa parte. ¿Sí? Sin más. ¿Vale? Ahí en la izquierda tendríamos el área de proyectos, ¿sí? Que es el sitio donde van a salir los proyectos en los que estamos trabajando. Imagínate que estoy trabajando a la vez en tres páginas web diferentes. ¿Sí? Estoy haciendo una para ti, otra para ti y otra para ti. ¿Sí? Pues los puedo tener ahí los tres. De hecho, ahí me salen solo dos. Pero bueno, podría tener todos los que quisiera. ¿Sí? Así que es muy fácil cambiar de proyecto a proyecto. Pincho en uno, se abre. Pincho en el otro, se abre. Pincho en el otro, se abre. ¿Vale? Y puedo ir trabajando. ¿Sí? Aparte de eso, cada documento que yo abro me sale reflejado aquí arriba. ¿Lo veis? Bueno, no se aprecia mucho, pero bueno. Aquí estarían los diferentes trabajos en los que estoy trabajando. ¿Vale? Bien, ya lo veis. Aquí abajo, esta parte de aquí abajo, que no he puesto nada. ¿Vale? Esta parte de aquí abajo viene bien para cuando estéis programando aplicaciones normal. Ya no en página web, sino me refiero a un programa para ordenador. ¿Vale? Cuando está haciendo un programa para ordenador, esa parte de ahí abajo es el depurador. ¿Vale? Que te indica dónde has tenido fallos a la hora de escribir el código. ¿Vale? Sí. Ya sé que esto es un poco espeso. No sé. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Es lo que tenemos. ¿Vale? Bien. Más cositas. El NetBeans, como bien os he dicho, tiene las dos plataformas que os he dicho. La IDE y la Plataform. ¿Vale? Que son los dos NetBeans Sky. Yo os he dicho que son gratuitos. ¿Vale? Y os he dicho que hay detrás de ellos una comunidad. Bien. Actualmente, el grupo NetBeans no pertenece solo a SAM, Microsystem. ¿Vale? Si no caeis como cerca de 100 fundaciones que están ahí al mando. ¿Vale? Así que, por lo tanto, mientras sigan así, no será de pago. ¿Vale? Y tendremos esa ventaja. ¿Sí? Respecto a los demás. Pero bueno. Bien. Cositas importantes del NetBeans. Todos los anteriores editores que os he enseñado, ¿vale? Tú creas una página web. ¿Vale? Tú haces una página web. Pero esa página web la tienes que subir después a Internet. Evidentemente. Tú cuando la creas, la creas en tu ordenador. ¿Sí? ¿Vale? Pero de tu ordenador no la va a ver nadie. ¿Sí? Porque está en tu ordenador. La tienes que subir a Internet. ¿Vale? Todos los programas anteriores que os he dicho tienen la posibilidad de subir mediante FTP. ¿Vale? FTP, lo que es subir archivo al servidor de Internet. ¿Sí? Tú lo subes al servidor y ya está. ¿Vale? Y te da el propio programa la posibilidad de subirlo directamente. ¿Sí? ¿Sí? NetBeans no tiene la posibilidad de subir por FTP. Pero tiene una ventaja que no tienen los demás a la hora de programar. Que es que incorpora su propio servidor. ¿Vale? NetBeans cuando te lo instalas, instala tu propio servidor. ¿Sí? Así que puedes ver el ejemplo funcionando perfectamente en tu ordenador. ¿Sí? ¿Vale? Aparte de traer su propio servidor, trae su propio sistema de bases de datos. ¿Vale? Que las bases de datos hoy en día para las páginas web es prácticamente fundamental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una base de datos vas almacenando los datos que después se pueden ver en la página web. ¿Vale? Como podrían ser clientes, podrían ser cursos, en este caso. ¿Vale? Podrían ser un montón de cosas. ¿Vale? Todo eso lo trae el propio NetBeans incorporado. ¿Cuál es el servidor? ¿Cómo se llama el servidor que trae? Se llama Glassfish. Glassfish. ¿Vale? Lo trae incorporado. Y actualmente va por la versión 3.4. ¿Sí? Es un servidor muy sencillito. Que te trae incorporado y que te ayuda mucho a la hora de programar. ¿Sí? ¿Vale? Simplemente que sepáis eso. Aparte tiene su propia base de datos, como bien hemos dicho. Que la puedes administrar, puedes crear, borrar, volver a crear. Todos los usuarios que tú quieras. ¿Sí? ¿Vale? Ya os digo. NetBeans, probablemente de todos los de software libre que os estoy diciendo. Es el más potente. ¿Sí? Y actualmente tiene versiones para todos los sistemas operativos conocidos. ¿Vale? Tienes para Windows, evidentemente. Tienes una versión para Linux. ¿Vale? Y tienes una versión para Mac. Los tres grandes sistemas operativos que hay hoy en día. ¿Vale? Pues tienes una versión para cualquiera de ellos. Lo digo lo de Mac, sobre todo, porque ahora como está tan de moda lo de la manzana. ¿Sí? A todos les gusta la manzana. ¿Sí? Dicen, ala. Pues tira. ¿Vale? Que sepáis que también tenéis versión para la manzana mordida. Bien. Más cositas. Otros editores web de software gratuito. Bien. Antes de meterme con esto, os voy a enseñar un poquito cómo funcionan los anteriores editores web que os he dicho. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo funciona el Composer, el Bluefish y el Bluegriffon. ¿Vale? Para que veáis un poquito cómo van. ¿Sí? Para que veáis lo sencillito que funciona. ¿Sí? Después nos meteremos con este. Que este... Bueno, después lo explico. ¿Vale? Bien. Os voy a enseñar ahora cómo funcionan los programas. ¿Vale? ¿Vale? A ver un poquito. Espera un momento. Ahí. ¿Vale? Bien. El primero que os he enseñado, si os acordáis, he dicho el NBU. ¿Sí? Yo os he dicho, ¿vale? Una evolución del NBU fue el Composer. ¿Sí? Pues aquí tengo el Composer. Bien. Ya os he dicho, funciona tanto en Windows como en Linux como en Macintosh. ¿Vale? Macos. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos el programita que lo voy a ejecutar para que lo veáis. Y ya veréis que es muy sencillito. Bueno, me sale aquí la ayuda. Lo cierro. Bien. Ya veis. Sin más. Este es el programa. ¿Cómo funciona? ¿Que yo quiero insertar una imagen? Pues mirad. Aquí arriba me pone imagen. Quito el rato. ¿Lo veis? ¿Sí? Yo le pincho ahí. Busco la imagen donde la tenga. Viene ordenado en cualquier lado. Vamos a poner las feas que vienen con el propio ordenador. ¿Vale? Bien. Ya sabéis cuál, ¿no? La del amanecer y esas cosas. Bien. ¿Vale? Bien. Ah, bueno. Que esto es Windows Vista y tiene alguna más bonita. No pasa nada. Bien. ¿Vale? Puedo poner la de la ballena, por ejemplo. Fuera. Ok. A ver qué me dice. Ah, bueno. Ballena. Me tengo que indicar qué es. Bien. Ya me ha puesto la foto de la ballena. ¿Sí? Me dice ahora la gente que es muy grande. No pasa nada. Como en Word. Pincho en la foto y de los puntos estos la hago más pequeña. ¿Lo veis? ¿Sí? Todo lo pequeña que yo quiera. ¿Vale? Ya veis lo fácil que es. Tú pones la foto y se pone. Vale. Más cositas. Que yo quiero poner... Que yo quiero escribir. Pues escribo. Pongo semana del software libre. ¿Vale? ¿Lo veis? Es así de sencillo. Yo lo pongo ahí. Es tan sencillo que ahora yo selecciono esto. Y esto funciona idénticamente que Word de Office o Writer de Open Office. ¿Vale? Si ahora yo lo quiero poner en negrita. Le doy aquí al negrita y se pone en negrita. Que lo quiero cursiva. Le doy a cursiva y se pone cursiva. Que lo quiero centrar. Le doy a centrar y se centra. Como me dijáis que esto es complicado. Es pan correos. A todos. ¿Vale? Bien. Ya veis que no es muy complicado. Sí. Ahora me vais a preguntar. Hombre. Pero si quiero hacer una página web. Ah. Hay que invertir horas. ¿Vale? Eso ya. Eso ya a gusto el consumidor. ¿Sí? Y os estoy enseñando cómo funciona. Pero claro. Después el poner la foto bien. El título y tal. Eso ya es pasar horas y tener gusto. ¿Vale? Yo siempre digo que es tener gusto. ¿Sí? Pero bueno. Para que veáis. Todo esto que yo he puesto aquí. La foto. El negrita. El cursiva. El eso. Yo lo he puesto. Pero el programa. Me lo ha traducido al lenguaje web. ¿Vale? ¿Sí? Como si yo quiero ver ese lenguaje web. Pincho aquí abajo. Que me da la opción de verlo. ¿Vale? En source. Que pone aquí. ¿Vale? Pincho. Y me sale el código. ¿Lo veis? Y esta es la parte que menos os gusta a la gente. Ay. Con lo que me gusta a mí está. Insensatos. No sabéis lo que decís. ¿Vale? Pero bueno. Ya veis. Esta sería la parte. La parte rollo. Por decirlo de una manera. Esta es la foto. ¿Lo veis? Que pone IMG. Esta es la foto. Además pone ballena. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Sí? Con la parte de abajo. ¿Eh? Sería. La foto sería todo esto. Esto. A ver que se me va el ratón. Sería. Eso. ¿Vale? Eso sería la foto. Ya veis. Dice. Jo. Pues si hay que poner todo eso para una foto. ¿Eh? Imagínate si quieres hacer una galería de fotos. ¿Eh? Te puedes volver loco a poner IMG, estiles, ECR. ¿Vale? Te puedes volver loco. ¿Qué le vamos a hacer? La vida del programador es muy dura. ¿Vale? Bien. Debajo. Debajo tenemos lo que he escrito. ¿Veis? Aquí pone software libre. ¿Lo veis? Bueno. Semana de software libre. Y aquí lo que le he puesto. Itálica. Que sería la cursiva. ¿Vale? Bold. Que sería negrita. ¿Sí? ¿Lo veis? Todo lo que he escrito. Me lo traduce. ¿Sí? Es una ventaja muy grande. La verdad. ¿Sí? Porque cuando empiezas en esto de la programación web. Y lo primero que te dicen que tienes que usar es el blog de notas. Dices tú. A ver. ¿Cómo todo este texto se va a convertir después en una página web? ¿Vale? Es una locura. Eso yo creo que es una de las mayores ventajas. Sí, sí. Este tipo de programas te facilita mucho la vida. La verdad. El código te los escribe. Sí, sí. La ventaja. Y que no... 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 Para que lo interprete en navegador. Sí, para que lo interprete en navegador. ¿Vale? Para los locos. Para los locos. Sigue siendo un poco para los locos también todavía. Pero bueno. Bien. Sí, porque cuando ya te metes en esto yo siempre digo que esto de hacer páginas web es como una droga. Tú... Pero buena, ¿eh? No te raya la cabeza, ¿eh? Bien. Cuando tú te metes en esto te llama, te llama, te llama, te llama, te llama. Y más, y más, y más. Ya sé que ahora estáis diciendo es que los informáticos estáis todos locos. En parte tenéis razón. ¿Vale? Pero aparte de eso, cuando tú vas viendo que lo que vas haciendo va cogiendo forma, ¿vale? Y ves el resultado final, dices tú, ostras, ¿esto lo he hecho yo? Y ya cambia la cosa. Y dices, pues si he hecho esto, tal vez pueda hacer más. ¿Sí? Y te empieza a llamar. ¿Sí? Porque a lo mejor dices, he puesto la foto aquí, pero ¿qué pasa si ahora quiero poner un texto encima de la foto? Y ya te vas enganchando solo. ¿Vale? Esto es la mitad. Sí, ahora lo va a enseñar. Esta página web, que acabo de hacer aquí en plan facilona, aquí abajo donde pone... Ah, pues sí, después la pongo. No te preocupes que después la pongo. Bien, ahí abajo donde pone preview, ¿vale? Podría ver cómo quedaría en el Internet Explorer, en el Mozilla, en el navegador, que sea. ¿Vale? Quedaría así. Hombre, ya sé que no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Para el experimento... Hombre, hombre, ¿qué queréis? Hombre, es que... Bien. Bien. Más cositas. A ver, ese era el Composer. Bien, me has preguntado una página web que haya hecho yo. Tengo por aquí alguna, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito esta, ¿vale? La tengo aquí preparada, ¿vale? ¿La veis? Sí. Hombre, esto ya cambia, ¿vale? Esto no es un minuto ya. ¿Vale? Es alguno más que un... Esto es algo más que un minuto, ¿vale? Pero bueno, ya veis. ¿Sí? Veis que ya tiene las imágenes, ya pone los nombres... Aquí, hoy en día una página web que no tenga Facebook y Twitter, está muerta. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que conocemos más... Sí. Pues esto es primicia porque no lo sabe ni él todavía. O sea, ¿vale? Pero bueno, bien. Esto es primicia, ¿vale? Sí. Bueno, todavía falta mucho porque no se ve ni los menús ni nada. Pero bueno, ya veis. Bien. ¿Sí? Tendríamos un sitio para noticias, para exposiciones. Dices tú, ostras, qué bonito. ¿Verdad? ¿Sí? Y ahora vais a ver el código. Si yo quiero ver el código... Nada, para que veáis un poquito solo. ¿Vale? Mira. Todo esto. Y aún no hemos llegado a la página web, ¿eh? Que estos son los estilos. ¿Vale? No hemos llegado a la página web todavía, que estos son los estilos. Bien. Sigo, 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 sigo. Aquí está la página web ya. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí lo tenemos, tal. Un montón de cosas raras. Bien. Como veis, aquí tenemos los div. ¿Lo veis? Ahí. Y las imágenes que hemos visto antes. ¿Lo veis? ¿Sí? Esto sería un ejemplo de código. ¿Vale? Código, ya sé que... Cuando lo ves por primera vez, se asusta, ¿eh? Pero bueno, bien. Dime. ¿Qué es lo que has hecho escribir o diseñar? De las dos maneras. Esto al final no es de solo una forma. ¿Vale? Esto al final, haces a lo mejor una página web diseñando, y después le añades tú cosas por código. ¿Sí? A lo mejor te hace la estructura en diseño, pero después por código tienes que apañarla. ¿Sí? Eso ya cuando es una página web, un poco profesional. ¿Vale? Al principio, cuando haces una página web, se os enseñaría mi primera página web que hice. Bueno. En aquellos tiempos, era el fondo del espacio. O sea, que ya os podéis imaginar. Que había una vía láctea ahí con las estrellas y todo por ahí. Pero bueno. Bien. Al final, cuando te metes en esto, la primera vez que lo intentas es como hemos dicho. Con diseño, tú pones la foto aquí, pones allá. ¿Sí? Y te la vas ingeniando como puedes. Pero conforme vas aprendiendo, y conforme te vas metiendo, al final te das cuenta que la parte visual te sirve de poco. ¿Vale? Te sirve para el principio hacerte el esquema. ¿Sí? Y después ya... Hace mucho tiempo que no veo fotos, cuando probamos páginas web. ¿Vale? Pero bueno. Bien, que sepáis eso. Dime. ¿Los de NetBeans ahora han hecho su página web con NetBeans? Los de NetBeans lo han hecho con NetBeans, pero en versión Java. La versión Java de NetBeans. Eso sí, eso te lo garantizo. ¿Podéis enseñar una página web? Sí, sí. Ahora la veremos, porque además he puesto todas las páginas al final. ¿Vale? Para que lo veáis. A ver. NetBeans. NetBeans. Ahí va. ¿Vale? Ahora veréis la página de NetBeans. Ahí la tenéis. ¿Vale? ¿Sí? Esta está hecha con el NetBeans. Evidentemente no la ha hecho una persona solo. ¿Vale? Esto tiene aquí... No horas. Sino meses. Por no decir años. ¿Vale? Pero bueno, de trabajo. ¿Sí? Y a lo mejor es un grupo de personas de... Un montón de personas. Vete a saber. ¿Vale? Pero bueno. Ya veis que claro. Contra más tiempo inviertes, mejor queda. ¿Sí? Vale. Esta página la han generado ellos con su propio programa. Evidentemente si tienen que vender su propio programa nos van a usar otro. ¿Vale? Si me pongo a ver el código fuente de esto, nos podemos asustar y todo. A ver. Mirad. ¿Vale? Ahí tenéis un poquito. ¿Vale? Bien. Y este no es todo. Y este no es todo. ¿Vale? Esto es lo que se ve. Lo que no se ve no lo podemos ver. Bien. Pero bueno. Ya veis. Un montón de cosas. ¿Sí? Un montón de líneas. Sin más. Ya veis las fotos. Ya podéis identificar por ahí alguna foto que sale por ahí. Ahora no la veo. Pero bueno. Bien. Tenéis aquí enlaces. Aquí tenéis una foto. ¿La veis? ¿Sí? No, digo que es igual que lo que hemos visto antes que ponía en el otro lado. ¿Vale? Cuando pone IMG delante. ¿Veis que pone IMG delante? Bueno, es que ahora no se ve bien. Pero bueno. ¿Vale? Cuando pone IMG delante es una foto. ¿Vale? Sí. IMG. Imagen. Sin más. ¿Vale? Podríamos estar aquí horas analizando los tipos diferentes de imagen que se pueden poner. ¿Vale? Imagen. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Pero bueno. Ya veis. Una locura. Este código lo puedes copiar. Pero no te va a funcionar como lo funcionan ellos. ¿Vale? No puedes coger y decir. Hala. Le voy a plagiar el código. No. Porque hay parte del código que aquí no ves. ¿Vale? Hay parte del código que está oculto y que no se puede ver. Sí. Porque evidentemente es programación suya. ¿Dime? Está oculto precisamente para que nadie le copie la programación. Es que si no dices. Ostras. Me pego unas horas trabajando y me quitas el negocio. ¿Para qué dejan copiar algo que aquí mismo lo quitas? No. Realmente. Realmente tú no vas a copiar esto. Esto. Esto es la página web. Si no tienes esto. La página web no se ve. ¿Entiendes? Sin esto que están viendo aquí. Sin estas líneas de código. No se puede ver esto. ¿Vale? Sin querer que vean eso. No se puede ver eso. Evidentemente. Claro. Es que eso es el lenguaje que interpreta tu ordenador. ¿Entiendes? Tu ordenador no ve esto. ¿Vale? Esto lo ves tú. Tu ordenador ve las líneas de código que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Sí? Evidentemente. Eso tiene que llegar a tu ordenador para que tu ordenador lo interprete. Y lo puedas ver tú bien. ¿Sí? Esa es la clave de esto. Hay código que como ya os he dicho. Esto está. Esta página está implementada en Java. ¿Por qué? Porque son los creadores de Java. ¿Sí? Está implementada en Java. Entonces, toda la programación Java, que es realmente lo difícil de esta programación, de esta página web, eso no te lo van a dejar ver. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Entiendes? Han metido muchas horas como para que ahora vengas tú y le copies. ¿Vale? ¿Sí? No, está programado con Java, te lo garantizo. Todo lo que está programado con Java, generalmente no se ve de cara al público. Si fuera otro lenguaje de programación, dejaría rastros en el código. ¿Vale? Si es PHP, deja algún rastro en el código. Si es ASP, lo mismo. ¿Vale? Deja alguna etiqueta que se puede ver si es PHP o si es ASP lo que está detrás. ¿Vale? Principalmente, esta es Java. Primero, porque son los creadores de Java. ¿Vale? Eso es fundamental. Y segundo, porque no deja ningún rastro. Se sabe que es Java. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Bueno, ya veis, aquí arriba tendríamos para descargarlo. Aquí, bueno, primero elegir idioma. ¿Vale? Evidentemente. Que está el español por aquí. No lo veo. Aquí. ¿Vale? Y descargarlo es tan fácil como darle a descargar. Y ya está. Ahora os hago el ejemplo de cómo se descarga para que veáis un poquito. Bueno, aquí te viene la historia de NetBeans que está fundada por Mapsan Microsystems y toda la historia hasta que os he contado. ¿Vale? Y después aquí abajo te pone descarga NetBeans. ¿Lo veis? ¿Sí? Y te pone la última versión. Y la versión, la única opción que te da es la IDE. Que os he dicho yo. Espera que acercie un poquito. ¿Veis? La única opción que te da es la IDE. La plataforma no te la deja. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la más usada. La otra es más en plan empresa. ¿Sí? Esta es más en plan todo Dios. ¿Vale? ¿Sí? Le doy ahí y me dejaría ya empezar a descargarlo y tal. Es bastante grande. No me acuerdo cuánto pesaba pero le cuesta un rato. La verdad. Ahora os digo. ¿Vale? Bueno. Ahí me dice lo que soporta. PHP, C, tal, 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 tal. Bien. Le voy a dar a AA. 240 MB la que tiene todo. La que te da posibilidades de programar en todo tipo de lenguajes y tal. 240 MB más. O sea, un ratillo descargando. ¿Vale? Dependiendo de la conexión también. Pero gratuito. Pero gratuito. ¿Sí? ¿Vale? Y aparte de ser gratuito y aparte de descargarte todo esto que te pone allí. Los módulos de Java, los módulos de C, los módulos de PHP. Que lo pone ahí al fondo. ¿Veis los servidores que os he dicho? Mira, el Glass Free Server y esto no lo tenía en la versión 7.0. La versión Apache, de Apache. ¿Veis? Apache Tomacat. Este de aquí. A ver que lo ponga. Este de aquí. ¿Sí? Es que los programas de software libre tienen nombres chulos. No sé si habéis fijado. Vale. Mozilla Firefox, que es zorro de fuego. Mozilla Thunderbird, pájaro de trueno. ¿Vale? Tenéis Bluefish, que es pez azul, que es el que os he enseñado antes. ¿Vale? Vale. Pero bueno, ya veis. Aparte de tener los dos servidores que te descarga, que son el Glass Free y el Apache. ¿Sí? El Apache os digo que es nuevo. En la versión 7.0 solo te he dejado el Glass Free. Gracias a Dios ya te dejan el Apache, que es un servidor más normal. Pero bueno. Bien. Aparte de esto, el programita, tú te lo descargas y conforme van saliendo actualizaciones, el programa se va actualizando. ¿Vale? Si ahora sale un módulo nuevo que hace lo que sea, te aparecerá cuando abras el programa, ha salido un nuevo módulo. ¿Quieres descargarlo? Tú le das así y lo tienes actualizado. ¿Vale? Le costará lo que le cueste, pero se actualiza solo. ¿Sí? Es otra de las ventajas. No que tienes que andar, ala, que ha sacado una nueva versión. Tengo que quitar y buscar la otra y descargarme la nueva. No. Se descarga solo. ¿Vale? Se actualiza solo. Tú cuando abres el programa, lo primero que haces es un análisis de si lo que tienes está actualizado. ¿Vale? Sin más. Bien. Más cositas. A ver, este es el NetBeans. El Composer. Que lo enseñaré. ¿Dónde estaba el Composer? Voy a cerrar esto un momento. A ver. Mejor, porque si no, no se me oye. Es que esto del micrófono no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado más a gritar que al micrófono. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Ya veis, este es el Composer, ¿no? Que es el que hemos estado trabajando. Bien. Como os he dicho antes, una evolución del Composer es el BlueGriffon. ¿Os acordáis que os lo he dicho? También lo tengo por aquí. Así vemos la comparativa entre el BlueGriffon y el Composer, que son iguales o prácticamente iguales. Para que lo veáis. Archivo. Bueno, ya se ha abierto. Lo voy a poner aquí al lado. Para que veáis la diferencia de ventanas. A ver. ¿Qué me deje esto? Ahí. ¿Vale? Bueno. Ya veis. ¿Sí? Prácticamente lo mismo. ¿Tiene alguna herramienta más? ¿Sí? Lo de negrita, cursiva y subrayado lo tenéis aquí. Lo de las numeraciones y viñetas de Word también lo tenéis ahí. ¿Vale? Veis que es igual prácticamente. Y ahora lo típico que me dice la gente es de che, 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 che. Cuida, 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 cuida. Que el panel de la izquierda no está aquí. Ese que pone allí System Manager. ¿Vale? No está. Pero se puede sacar. ¿Vale? ¿Dónde se puede sacar? Aquí donde pone Paneles. ¿Sí? Bueno. Ya moviéndote por las opciones, evidentemente. ¿Vale? Aquí donde pone Paneles y le doy a Explorador DOM. Me sale por ahí el Explorador DOM que es lo mismo que en el otro lado. ¿Sí? Y es más avanzado todavía que el del otro. ¿Por qué? Porque no solo te salen las propiedades. Que veis me sale HTML, el GA, el body, el BR. Sino que además aquí me saldrían los atributos de la clase CS. S. ¿Vale? De la hoja de estilos. Esto ya os digo. Pero es la versión nueva del Composer y evidentemente tiene muchas más cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que físicamente a primera vista dices es igual. ¿Sí? Funciona igual. Es idéntico. Si yo quiero meter. Espera un momento que cierre esto. Vale. Si yo quiero meter alguna foto. Simplemente le doy aquí a la foto. Busco la foto. Lo mismo de antes. ¿Vale? Voy a poner la ballena esa. ¿Dónde está? Aquí. Pongo la ballena. Lo mismo. Ballena. Vale. Le doy y ya me sale la ballena por ahí. ¿Sí? ¿Lo veis? Funciona igual. Evidentemente no tiene ninguna diferencia. Visual. Por lo menos. ¿Sí? Lo único que han mejorado respecto al Composer. Que eso la verdad que sí. Porque antes aquí había 300 pestañas. Si os acordáis del Composer aquí teníamos normal, HTML tag, source y preview. ¿Vale? Aquí no. Aquí te han dicho o en diseño o en código. Ni más. Aquí abajo. ¿Lo veis? Diseño y código. ¿Sí? Para no volvernos locos. Porque si no alguno dice esto de source, ¿qué es? Esto de no sé qué, ¿qué es? No. Diseño y código. Ya está. Si yo pincho en código, lo mismo. Me sale ya el código. ¿Vale? Me he añadido ahí la foto. ¿Lo veis? Pone aquí, para los que no lo han visto antes, aquí, IMG. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto quiere decir que hay una foto ya ahí. ¿Vale? ¿Sí? El width y el height es el tamaño que le he puesto. Lo alto y lo ancho. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ya veis que es prácticamente igual. ¿Sí? Bien. Esto en cuanto al blue grifón. Cierro el blue grifón. No guardo nada. Y no lo guardo. Vale. Lo siento. Bien. Ahora, el blue fish. Este se os he dicho que es el favorito de los programadores. ¿Sí? Iba a decir otra cosa, pero no. Bien. Vamos a verlo. Bien. Me he arrepentido en el último momento. Bien. Mirad. Este es más rollo. ¿Vale? Aquí solo sirve escribir. ¿Sí? Tú aquí escribes y haces la página web. Yo aquí podría escribir, podría ponerme a escribir las etiquetas HTML, tal, no sé qué. A ver. Gead. Pon. Cierro el gead. ¿Vale? ¿Lo veis? Podría escribir, tal. El body. Esto sería una página web. Mira, una página web puede tener muchas historias. Y muchos códigos, como hemos visto. Pero este lo tiene que tener siempre. ¿Vale? Sin esto, una página web no funciona. ¿Vale? Estas son las etiquetas básicas de una página web. Puedes tener más historias. Puedes tener programación en PHP. Puedes tener programación en Java. Pero si no tienes eso, no funciona la página web. ¿Vale? Eso es lo básico, 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 básico. Bien. Ya ves. Esto se lo funciona para escribir. Para nada más. Si yo aquí, por ejemplo, abro una página web. Voy a abrir esa que os he enseñado del pintor. ¿Vale? Que habéis dicho que lo conocéis. ¡Ay, pobre Javier! El lunes se enterará. El lunes no, el viernes se va a enterar. Bien. ¿Eh? Bien. Ya lo veis. ¿Veis? Ya me había salido para aquí el código. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien, mirad. El HTML, el gead. Ya os he dicho que esto lo tienen que tener todas. ¿Vale? Aquí las hojas de estilo, tal, no sé qué. Bueno, un montón de rollo. Pero bueno, ya vais viendo que te va identificando cada etiqueta con un color. ¿Sí? ¿Vale? Aparte de eso, aparte de identificarte cada etiqueta con un color, tienes la posibilidad de insertar cosas de forma fácil. Me explico. La voy a destrozar un poco, porque como esta no es la que le voy a enseñar, ¿vale? Porque la tengo guardada a salvo. ¿Vale? Bien, la voy a destrozar un poco. Por ejemplo, puedo ponerle un formulario. ¿Vale? ¿Qué sería un formulario? Sería el típico cuadro de texto donde escribes tu nombre de usuario y contraseña. Por ejemplo. ¿Vale? Sí, un formulario. Y aquí me pone el objeto formulario. Bueno. Aquí te pone un botón de entrada. Un texto de entrada. Más cositas. Los diferentes elementos de formulario que te pone. Un área de texto. Que es un sitio para escribir. ¿Vale? Un botón de opción. Un botón de radio. ¿Sabéis cuáles son estos botones? Estas opciones que muchas veces se te deja elegir una. Que pinchas en una y se pone el puntito. O pinchas en la otra y se pone el puntito. Ese tipo de botón. ¿Vale? Bien. Tendríamos la casilla de verificación. El tic. ¿Vale? Sí. Y yo simplemente, si quiero poner una cosa de esas, le pincho. ¿Vale? Le relleno lo que yo quiera. Tipo de texto. Texto. Pon. Nombre. Le voy a llamar nombre. Sí. Le voy a poner valor. Ninguno. Tamaño. Me da igual. Aceptar. Tal, tal. Vale. Ya está. Ok. Pon. Y ya me la ha puesto. ¿Veis que me ha puesto el código aquí? O sea, que no hace falta que escribas manualmente. Evidentemente, estas cosas fáciles no hace falta escribirlas. Sino que tú pinchas en lo que quieres poner y él te lo pone el código. ¿Entiendes? Tú no lo ves físicamente. El cuadro hecho. Pero te pone el código. ¿Vale? ¿Por qué es el favorito de los programadores web? Que usan software libre. ¿Vale? Hasta ahí vamos a ver. ¿Vale? ¿Por qué? Por eso. Porque todas estas cosas de poner formularios, de poner capas, de poner hojas de estilo, lo tiene fácil. Y así solo te tienes que centrar en lo que es verdaderamente programación original tuya. ¿Vale? Porque un cuadro de texto, que es un sitio donde vas a escribir tu nombre, ¿vale? Siempre va a ser un cuadro de texto. ¿Vale? Da igual las vueltas que le des. Siempre va a ser un cuadro donde se va a escribir. ¿Sí o no? Entonces, como va a ser para todos igual, ¿qué hacen? Te lo ponen de manera fácil. Tú pinchas, pones lo que quieres y a correr. ¿Pero en el formato general de la web? Sí. Se va a ver el cuadro. Dime. Un formulario que empiezo de cero, ¿no? Sí. Vale. He visto lo que hace que se vea un... No, un formulario, sí. ¿Así? Sí, sí, sí. Con la práctica. Pero todo lo que hay arriba es cuando tienes que crear la web. Sí, de cero. ¿Tienes saber los pónicos? Eso muchas veces te lo tienes que saber, pero la mayor parte de lo que he puesto yo, eso que he puesto yo está escrito, ¿vale? Por mí. Pero muchas veces, en vez de que esté escrito por ti, tienes aquí cosas que te lo facilitan. Por ejemplo, esto que has visto aquí que pone que son los estilos que os he dicho yo, las formas de las cosas y tal. Aquí donde pone CSS lo puedes poner. Tú pinchas aquí y ya directamente él te añade la hoja de estilos. Le puedo dar a crear hoja de estilos. Le doy, ¡pum! Y ya me crea aquí para escribir yo lo que yo quiera. ¿Me entiendes? Puedo decir, vale, selector. Y puedo elegir qué quiero modificar. Sí, voy a decir, pues quiero modificar, por ejemplo, por ejemplo, la forma de la letra. ¿Sí? Vale, pues puedo pinchar en font. Si lo encuentro. Bien. A ver si lo encuentro... Bueno, por ejemplo, una imagen que lo de ya le encuentro, ¿vale? Quiero cambiar el formato de la imagen. Pues pincho aquí, ¿vale? Digo, y me pone aquí, ¿qué propiedad quieres cambiar de la imagen? ¿Quieres cambiar el tamaño? ¿Quieres cambiar la forma? ¿Vale? ¿Quieres cambiar cómo se muestra? ¿Sí? Te da ahí un montón de opciones. ¿Vale? Y aquí digo, quiero cambiar la posición en la que está en el folio. ¿Lo ves? Pone Position aquí. Aquí arriba. ¿Lo veis? Sí. Por aquí pone Position. Ahí. ¿Vale? ¿Lo ves? Puedo poner... Puedo cambiar la posición. Puedo ponerle un borde. Un borde a la foto. Puedo poner el borde solo arriba de la foto. ¿Me entiendes? Bueno, puedo, 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 puedo... Bueno, ponerle arriba, a la izquierda, a la derecha, donde yo quiera. ¿Sí? O poner un borde diferente en cada lado. ¿Sí? Todo eso se hace con estas hojas de estilo. ¿Vale? ¿Qué te hace evitar tener que escribir tú todo? Sino que vas pinchando en lo que quieres cambiar, escribes lo que quieres hacer y ya está. ¿De la otra manera que tendrías que hacer? Aprenderte todas estas cosas. ¿Vale? Aprendértelas no que te suenen, sino cómo se escriben. ¿Vale? Porque si te equivocas cómo se escriben, ya no funciona. Evidentemente. Eso no tiene traducción. ¿Vale? Lo siento, pero eso no tiene traducción. Pero bueno. Más o menos, borde, ya se sabe que es un borde. ¿Sí? Más o menos. Sí, podéis ver por ahí. Top es arriba. Left es izquierda. Right es derecha. ¿Vale? Son cosas bastante básicas, quitando alguna un poco más complicada, como podría ser... El Z-Index, el Overflow. ¿Vale? Que también se usa mucho el Flowat. ¿Vale? Quitando esas cosas que son un poco más complicadas. Hombre, no voy a... A ver. ¿Qué es esto de aquí? Margen. ¿Qué es el margen? El margen. ¿Vale? ¿Vale? El margen... El margen... El margen por arriba. Margen top. El margen... El margen... No, esto es la alineación del texto. Perdón. ¿Dónde está el otro margen? Que no lo veo. Margen right. Que sería el margen a la derecha. ¿Sí? ¿Dónde está el otro? Margen bottom. Que sería el margen abajo de la foto. ¿Sí? Al final... Vale. Hay muchas palabras que no conocemos, pero las básicas no suenan. ¿Sí? Sí. Margen es margen. No hay más. ¿Vale? Sí. Yo lo pondría todo, le daría a aceptar y me lo añadiría. ¿Vale? Podría darle aquí a añadir y me lo añadiría. Vale. Pero ya veis. Tenéis aquí todo a mano. Formularios, tipografías... ¿Vale? Que serían los tipos... Si queréis hacer que un texto sea un título. ¿Vale? Por ejemplo. Si yo digo... Vale. Este texto va a ser un título. ¿Vale? Para... A ver dónde tengo el documento antes vacío. Este. ¿Vale? Para que veáis. Vale. Yo quiero hacer un título, ¿no? Pues digo... Venga. Este va a ser un título. Y me pone H1, H1. ¿Vale? Yo aquí escribo... Hola. Pon. Pincho debajo y digo... Vale. Y detrás del título va a poner un subtítulo. Pues pincho en el H2. Pon. Y pongo subtítulo. No soy muy original al poner los nombres. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Y después digo... Vale. Y ahora ya quiero escribir normalmente. Pues escribo normalmente. Una prueba... Prueba... Ahí va. Prueba de web. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Vale? Y esto sería una página web ya. Así. Sería el título, el subtítulo y tal. ¿Cómo se vería? Espera un momento. Lo voy a guardar para que lo podamos ver. Aquí. Lo guardo. Nombre lo voy a poner. Prueba. No somos originales. ¿Vale? Poniendo el nombre. Ya lo siento. Prueba.html. Bien. Me doy a guardar. Pon. Ya está guardado. Y esto ya se ha guardado como una página web. Si vengo aquí. Que es donde lo he guardado. ¿Veis que me pone aquí prueba ya? ¿Vale? Y me sale la de internet. Ya me saldría la página web que creo. ¿Veis? El título hola. El subtítulo... Subtítulo. ¿Vale? Y el texto normal. Pues esto es una página web. Sin más. ¿Eh? ¿Dime? No. Esto está en mi ordenador. Pero lo estoy viendo a través del navegador Internet Explorer. ¿Vale? ¿Sí? Esto si después lo subo yo a un servidor. Lo podrá ver todo el mundo. Para que me entendáis. Esto solo lo puedo ver yo ahora aquí en mi ordenador. El resto del mundo no lo puede ver. Gracias a Dios. Dime. ¿Un? Ah. Un servidor es un sitio que te va a dar... Por decirlo de una manera. Es un sitio donde vas a subir tu página web. Y que se va a encargar de que tu página web se vea en el resto de internet. ¿Vale? ¿Sí? Por decirlo de manera fácil. ¿Vale? Mucho más complejo que eso. Pero bueno. Bien. Digamos que es un ordenador. ¿Vale? Que está comunicado con internet. Y que tú lo subes allí. Y ese te va a dar salida a todo internet. ¿Vale? Para que te pueda ver todo el mundo. Mientras esté en tu ordenador. Puedes hacer todos los chandrillos que quieras. ¿Vale? Cuando esté en internet. Estate seguro porque lo puede ver cualquiera. ¿Vale? ¿Sí? Esto ya os digo. Gracias a Dios solo se puede ver aquí. ¿Vale? Porque a cualquiera que vea. Aquí hemos puesto. Hola subtítulo. Esto es una web. ¿Dime? El tema de servidores web. Tienes servidores de pago que son los normales que uses. Que me parece que está en torno a un servidor que te da el dominio. Que es el nombre que tú quieres dar a la página web. Lo que sea punto con o punto es. El nombre de la página web. Más un servidor en PHP. Por decir uno. Me parece que está en torno a los 160 euros al año. 160 euros al año. La primera vez. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Para poder tenerla. Pero aparte de eso. Si estáis empezando el tema de páginas web. Hay servidores gratuitos. Que evidentemente tienen sus limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? Lo primero de todo. Que no tienes todo el almacenamiento que quieras. Sino que está limitado. Porque es gratuito. ¿Vale? No tienes el nombre que tú quieras. Sino que tiene que ser por ejemplo. Yo. BrunoBidondo. FreeWeb.com ¿Vale? Eso sería un dominio gratuito. ¿Vale? Ya te ponen ellos su publicidad en medio de la página. ¿Vale? Y aparte de eso. Ya tienen esas limitaciones. Tienes un pequeño problema. Que se suelen colgar bastante. ¿Vale? De repente fallan. Y no se sabe cuando vuelven. ¿Entendéis? Claro. Sí. Si a alguien le interesa hacerse alguna vez. Alguna página web gratis. ¿Vale? Un sitio donde se puede hacer. Páginas web. Donde puedes tener un servidor gratis es esta. 0, 0, 0 webhops. De las gratuitas la mejor. Probablemente. ¿Y te saldrá? O sea. ¿Por qué no te saldrá mejor? No. Te saldrá free, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama ahora. Free Stick o algo así es. Sí. Dime. ¿Facebook o una página web? No. El Facebook. Facebook en general sí es una página web. Tu página del Facebook. Digamos que es una página dentro de esa página web. ¿Vale? Sí. Sería un tipo blog. Por lo decir de una manera. ¿Vale? No es una página web al uso. Sino que te tienes que ceñir tú a donde te dejan poner la foto. Donde te dejan poner el texto. Una página web tuya. Pones el texto y la foto donde te da ti la gana. Que es la ventaja de una página web. ¿Vale? Esto es un servidor gratuito. ¿Vale? El 00webhost. Por si alguien lo quiere saber. Tú pincharías. Te registrarías gratis. Que tienes que dar tu correo electrónico. Contraseña y tal. ¿Vale? Y después ahí te pondría FTP. ¿Vale? Siempre el FTP es para subir la página web. Eso es. El FTP es el sitio donde vas a poner la página web. ¿Sí? ¿Vale? Entonces tú. Cuando pinches ahí. Te registres. Entras en tu página. Y pone FTP. Pinchas ahí. Y simplemente lo que tienes que hacer es. De tu carpeta. Arrastrarla a esa carpeta FTP. ¿Sí? Como harías con las fotos que arrastras de una carpeta a otra. Pues igual. Pinchas y arrastras así. Y ya está. Y ya directamente. Cuando se suba. Que le puede costar. Dependiendo de lo que subas. Uno o dos segundos. Como mucho. ¿Vale? Las páginas web tampoco son muy grandes. Los archivos. ¿Vale? Y en el momento que está arriba. Ya está en internet. Ya lo puede ver cualquiera. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Esto como extra. El servidor gratuito. ¿Vale? ¿Dime? La página web principalmente la tienen las empresas para el tema de dar servicio a internet. Que al fin y al cabo es publicidad prácticamente. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Y aparte de eso. También lo utilizan muchas asociaciones. Organizaciones. Para dar a conocer sus eventos. Sus actos. O su radio de servicio. Su radio de acción. ¿Vale? ¿Sí? Diría que hoy en día se ha convertido prácticamente en un enlace con el cliente. Un enlace más personal que el teléfono prácticamente. ¿Sí? Porque gracias a Dios con la aparición de la web 2.0. ¿Vale? ¿Sí? Lo vamos a llamar web 2.0. Pero bueno. Te da la posibilidad de que programes personalizando en el cliente. Me explico. Esto para que me entendáis fácilmente sería el equivalente a las cartas que os llegaban de enhorabuena señor no sé qué te ha tocado un premio y te venía a todos la misma carta. Pero te daba la enhorabuena a ti con tu nombre. ¿Vale? Pues eso sería el traslado de eso a internet. ¿Vale? Eso sería lo que utilizan las empresas. Tú cuando entras como un usuario registrado te dicen hombre bienvenido. ¿Sí? Como te viene el Facebook. Estas son tus noticias. Aquí tienes tus notificaciones. ¿Vale? Digamos que lo que han hecho es que sea un contacto más cercano al cliente. ¿Para un particular? ¿Para un particular? Sí. Puede ser. Para un particular generalmente se tira más por los blogs. ¿Vale? Los particulares se tira más por los blogs que sería tipo diario. O de una manera. Dime. El blog como he dicho es más tipo diario. ¿Vale? Que te tienes que ceñir a unos márgenes por decirlo de una manera. ¿Vale? Y una página web tú puedes poner lo que quieras. ¿Sí? Puedes poner la foto donde tú quieras. Puedes poner el enlace donde tú quieras. ¿Vale? Puedes hacer lo que tú quieras con la página web. El blog ya os digo que es más... Está más estructurado. No puedes salirte. Puedes hacer lo que tú quieras con la página web. ¿Qué os parece? Este tipo de preguntas que son más genéricas. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo las apuntáis? Las respondemos luego. Sí. Porque me estoy yendo del tema. ¿Vale? Porque me estoy yendo del tema y... Dime. Podría decir una cosa. Dime. Es que hoy en día, en el año 2012, en el que estamos casi los meses de allá, una empresa... Que no está en internet... Una empresa que no tiene página web... No está. Y empieza a mirar mal. Sí. Página web... Empresa que no tiene página web... Empresa que... Mala síntoma. La página web hoy en día para las empresas es fundamental. ¿Vale? Fundamental. Independientemente de quien realmente esté. Sí, sí. Eso. ¿Vale? Y evidentemente, independiente de quien lo haya hecho. Porque le pone la empresa, pero no la ha hecho la empresa. Mayormente. Algunas sí. No todas. ¿Vale? Bien. Cierro esto un momentito. Vale. Bien. Pues bueno. Ya veis cómo funciona el Blue Grifon. ¿Vale? Tú vas escribiendo. Hay el Blue Grifon. El Bluefish. Bluefish. Perdón. Es que hay muchos blues. ¿Vale? Bien. Tú vas escribiendo. Van apareciendo etiquetas. Y sin más. ¿Vale? ¿Sí? Ya os digo. Es el favorito por eso. Porque mira. Ya me está marcando por ahí en rojo. Me ha marcado algún error. El error es que la cabecera no le he metido. Pero bueno. De igual. Bien. Esto son otras cosas. Bien. Cierro esto. Vale. Cerrar todos. Bien. Más cositas. Esa página web que os he enseñado al principio de la presentación. Que estaba hecha. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver. Aquí. Esta de aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Esta de aquí que os he enseñado. ¿Vale? Veis que está hecha con el blog de notas. Está escrito con el blog de notas. Para que veáis que realmente tampoco hace mucho para... No hace falta un gran programa para escribir una página web. Evidentemente. Cuando estás tratando con páginas web tan grandes como las que hemos visto en NetBeans. ¿Vale? Te viene bien un programita que te identifique las etiquetas. ¿Vale? Sí. Por eso. Pero bueno. Yo siempre digo que este es el salvador de última hora. ¿Eh? Que te piden en cualquier lado. Te dicen. Oye. Que se ha colgado la página web. ¡Hala! Chandrío. ¿Vale? Lo primero que haces es echar la culpa a otro. ¿Vale? Que es lo normal en España. ¿Vale? Dicen. La culpa no es mía. Es del servidor. ¿Vale? Siempre. Pero bueno. Después de que te dicen que el servidor no es. Porque lo han hecho ya de todo. Chandríos. ¿Vale? Lo han reiniciado. Lo han vuelto a encender. Dices tú. ¿Para qué has reiniciado el servidor? Pero bueno. Bien. Da igual. Después de que han hecho chandríos ya ellos. Dicen. Pues entonces la culpa tiene que ser mía. ¿Sí? Y entonces ya. Si no estás en tu ordenador. Y no puedes trabajar con el programa que habitualmente usas. Pues puedes analizar el código con esto. Ya te digo que es una locura. ¿Vale? Es una locura. Pero bueno. Muchas veces como emergencia. Te puedes sacar de la ayuda. ¿Vale? De apoyo. Bien. Más cositas. ¿Dónde estábamos? En el Amaya. ¿No? Me había quedado. ¿Dónde está? Dime. ¿Dime? ¿Need Beats has comentado que tiene servidores propios? Tiene un servidor propio local. Para hacer pruebas. ¿Vale? Sí. ¿No sirve para hacer pruebas? No. No, no, no. Si tienes un servidor propio para hacer pruebas. ¿Vale? Pruebas locales en tu ordenador, en tu equipo. Con bases de datos y tal. Cosas ya más complejas. Que es una ventaja muy grande. Porque la mayor parte de los editores web que estamos viendo aquí. Incluyendo Dreamweaver. ¿Vale? Que es el más famoso. Incluyendo Dreamweaver. No tiene un servidor propio. Sino que tienes que instalarle tú un servidor aparte. ¿Vale? El Apache ese que os he enseñado que ponía en el NetBeans. Ese generalmente cuando estás trabajando con PHP. Que es un sistema de programación. ¿Vale? De páginas web dinámicas. Cuando estás programando con eso. Necesitas tener ese servidor. Para hacer pruebas. ¿Vale? Entonces aquí ya te lo instala directamente. Y no solo te instala. Esto me voy a aventurar a decirlo. Creo que no solo te instala el Apache. Sino que te instala también MySQL. Creo. ¿Vale? MySQL. ¿Qué es lo que acabas de decir? MySQL. Dinámicas. Dinámicas. Sí. Con esto que estás... Se puede hacer. Sí, sí. Sí, sí. Todo lo... El lenguaje de programación al final da igual. Perdón. El editor da igual. ¿Vale? Lo que importa es el lenguaje de programación que vas a usar. Generalmente el lenguaje de programación que uses funciona en todos. Todos estos de software libre que os estoy enseñando. ¿Vale? El único lenguaje de programación que no funciona es ASP. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la de Microsoft. ¿Vale? Microsoft es... ¿Vale? Para que me entendáis. ¿Sí? Si no sueltas la guita no puedes hacer nada. Bien. Pues eso. Por eso no soportan ASP. Pero bueno. PHP que es el lenguaje de programación dinámico más extendido. Si te lo funciona. ¿Vale? Bueno. Esto es PHP. Lo pone ahí arriba. ¿La veis arriba del todo? ¿No? ¿Sí? Dime. Imagínate que la página que hemos visto quiere poner a la página. Para que te asescuada. Sí. Es que es lo que va a hacer. ¿Se puede vender online? ¿Se puede hacer una tienda online? Sí. Se puede hacer una tienda online. Evidentemente tú cuando tienes tu página web puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Evidentemente. Siendo gratuita no porque el tema de seguridad. Pero bueno. Por poder. Por poder podrías. Pero por el tema de seguridad no es recomendable. Evidentemente. Hombre. Puedes poner para vender en tipo contrarreembolso. Eso sí. ¿Vale? Pero bueno. Eso ya. Fíjate. ¿Vale? No es lo mismo que si tienes tu servidor que tienes contratado el protocolo de seguridad. ¿Me entiendes? Ya es diferente. Claro. Reclamar si pasa algo. Si tú lo haces en un servidor gratuito. Claro. No hay seguridad. Evidentemente. ¿Que puedes configurar la tienda en un servidor gratuito? Comiéndote mucho la cabeza. Sí. ¿Vale? Pero la seguridad va a ser cero. ¿No entiendes? Ese es el problema. Que hoy en día. Si te pillan una página web con una tienda online. Que tienes la seguridad cero. Que no tienes protocolo de seguridad. Ni nada. ¿Vale? Eso del HTTPS que sale en muchas páginas web. Que habréis visto. Que sale el candado. Si no tienes eso. Te pueden dar un palo tremendo. ¿Vale? Pero bueno. Bien. También existen otros métodos de usar la página web como tienda. Como diciendo. Llámame al número de teléfono. Pones el número de teléfono. Y ya está. O pedir información por correo electrónico. Pero transacción de dinero directamente. No. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Bien. Siguiente. NetBeans. Hemos dicho el todo en uno. Vale. Aquí estábamos. Otros editores web de software gratuito. Bien. Este es el único programa editor web que cumple con todos los estándares V3C. El único. Haga lo que hagas tú. Tu página web va a cumplir los estándares. ¿Vale? Que esto de los estándares V3C ¿qué son? Los V3C son los estándares para asegurar que tu página web se va a ver bien. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Pues este es el único que te garantiza que tus estándares se van a ver bien. ¿Por qué? Porque está creado por V3C. ¿Vale? Este editor está creado por V3C. ¿Sí? Amaya. Tiene un nombre además muy de aquí. Amaya. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay alguien que se llama Amaya? ¿No? Por si acaso. Bien. ¿Vale? La página web está arriba apuntada. ¿Vale? ¿La veis? HTTP 3W. 3W3.0. Barra Maya. Bien. Es bueno. La verdad que es bueno. ¿Sí? Pero. Pero. Hay cositas que no me gustan. Esto ya es una cosa muy particular. ¿Vale? Siempre digo que es como ser del Barça del Madrid. ¿Vale? ¿Sí? A uno le gusta más este. A otro más el otro. ¿Vale? A ver. Bien. ¿Qué ventaja tiene? Esto es un editor que está mezclado con un navegador. ¿Vale? No es solo un editor de páginas web. Sino que además te permite acceder a las páginas web. ¿Vale? ¿Sí? De hecho aquí arriba. Donde me pone esto de aquí. Si veis estos simbolitos de aquí sonarán de internet y de Mozilla. La caseta para ir a la página de inicio. La flecha adelante, la flecha atrás. El recargar, el detener. ¿Vale? ¿Sí? Es un editor web que está mezclado con un navegador. Si lo configuras bien. Si lo configuras bien. Eso ya es otra historia. ¿Vale? Si lo configuras bien te permite editar tu página web. Directamente desde el servidor. O sea. Imagínate. Fundacióndedalo.org. Por ejemplo. Yo pongo ahí arriba. Fundacióndedalo.org. Evidentemente me pide un nombre de usuario. Y contraseña y tal. Lo configuro bien. Y puedo editar la página web directamente. Sin tener que guardarla en mi ordenador. Y subirla ni nada. La edito directamente online. ¿Vale? ¿Sí? Y página web que hagas. Página web que cumple con los estándares. ¿Vale? Pero aparecería el... Dime. No, no, no. Sería fundacióndedalo.org. Sería tu página web. ¿Vale? Sí. No, no. No te mete en su página. Tú estás editando tu página con este editor. ¿Vale? Pero la página de este editor es otra historia. ¿Vale? Pero bueno. Ya veis. Lo mismo de antes. Las... Texto más grande. Más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Las diferentes herramientas. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Sí? Es muy sencillito de usar. Pero yo... ¿Por qué os digo que no me gusta? No me gusta por el tema de poder hacerlo directamente a través de la página web. No me mola. No me mola porque muchas veces se corta y la lías. Prefiero editarlo en local y después subirlo que no hacer chandrillos. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Evidentemente en la página web esta de Amaya tenéis un montón de plantillas. ¿Vale? Para hacer... Pero veo un handicap tabla. Dime. Muchos. Handicap muchos. Que deja la página inutilizada. Inutilizada. Ya. La dejas a medias. Eso. Eso. Claro. Eso. De la otra manera que lo dejas y lo suben a un abecto. Pero eso... Eso es lo que he dicho. Es lo que he dicho. Que si te lo dejas a medias, lo has liado. Porque vas a dejar la página web a medias y cualquiera que entre no va a ver la página web entera. Es muy cómodo con una parte. Es cómodo para pequeños cambios. Negrita, cursiva, meter algo, pero... Sí, porque vas a entrar en tu página web. Pero ¿cuál es el problema? Que si una empresa deja una página web a medio hacer, es un chandrillo tremendo para su reputación. Así de claro. De hecho, por eso existen las páginas webistas en construcción. ¿Vale? Que hasta no está acabada entera, no se sube. ¿Sí? En teoría. ¿Vale? Porque hay alguna página web, como por ejemplo la de Puerto Venecia, que está sin acabar. ¿Vale? Y tú pinchas en algún lado y te sale... Ups, no existe. Pinchas en otro lado... Ups, no existe. Antes que hacer eso, es preferible poner en construcción. Y cuando la tengas entera, la subes entera, que no tenerla a medias. ¿Vale? Es una mala imagen para... Pero las prisas por... Sí, para las prisas por inaugurarla, pues mira. Pero bueno, después si queréis entramos, no sé si la habrán cambiado. Pero bueno, bien. Este es en cuanto a Maya. ¿Vale? No sé. Dime. ¿Has probado? ¿Has probado? He probado. ¿Innumerables? Innumerables. Porque hay otro que no he puesto en esta lista, que es Eclipse. ¿Vale? Que Eclipse es muy parecido a NetBeans. Pero es bastante más complejo. He puesto uno, que está basado en Eclipse. Que es el que viene ahora, que es Aptana. ¿Vale? Ahora lo veremos. Que está basado en Eclipse, pero no es tan complicado como Eclipse. ¿Sí? Eclipse, digamos que es... No solo la película esta de los vampiros... Sí. ¿Vale? No. Pues no. Eso no. ¿Vale? Bien. No. No tiene nada que ver con eso. Voy a decir... Voy a decir gracias a Dios. ¿Vale? No tiene nada que ver con eso. Pero bueno. Bien. Que sepáis que existe uno que se llama Eclipse. Que es bastante potente. Es bastante complejo. ¿Sí? ¿Vale? Y por eso os he puesto la versión más fácil que es Aptana. Que es el que viene ahora. Que es este de aquí. Como no. Como no. En el software libre no podía faltar una pantalla en negro. ¿Vale? Tipo Matrix. Nos gusta mucho el tipo Matrix. ¿Vale? Ya veis. Pero bueno. Bien. No sé si me he dejado algo de decir importante de Amaya. Creo que no. No. No me he dejado nada. Ah, sí. Me he dejado una cosa muy importante de Amaya. Como cumple todos los estándares. Amaya. Que parece que estoy hablando de mi prima. ¿Vale? Pero no. ¿Vale? Como cumple todos los estándares Amaya. Te posibilita. Te posibilita. Que se vea bien en todos los navegadores. ¿Me explico? Uno de los problemas más grandes que tienes a la hora de hacer una página web. Es el decir. ¿Se verá igual en Mozilla que en Internet Explorer? Que en Google Chrome. Que en Safari. Que en Camaleón. ¿Se verá igual? No. ¿Vale? Pues aquí con este sí se ven igual. En todos. Dime. ¿Eh? Los móviles también. ¿Vale? Este como se ajusta a los estándares. Gracias a Dios. Se ve bien en todos. ¿Sí? Pero bueno. ¿Había dicho lo de los navegadores? Ah, pues no me acordaba. ¿Vale? Pensaba que lo había pasado por alto. Bien. Bueno. Aptana. ¿Vale? Este digamos que es una parte. Está. Digamos que es una parte que evolucionó de Eclipse. ¿Vale? ¿Sí? Insisto. No es el de los vampiros. Bien. Más cositas. Bien. Aptana. Como. Como buen sucesor de Eclipse. Es bastante más parecido a NetBeans. Que a cualquier otro de los editores. ¿Sí? De hecho si veis un poquito la pantalla. Quitando porque está todo negro. ¿Vale? Si os fijáis tiene. La parte esta de aquí abajo. Del... Ya me saldrá. Bueno. Después lo digo. Bien. De eso. El depurador. Esa es la palabra. ¿Vale? Tiene la parte del depurador. Que no lo tenían los otros. ¿Sí? Tiene la parte de los archivos que os he dicho. Y la parte de la estructura abajo. ¿Vale? ¿Sí? Ya sé que la gente lo ve y dice negro. ¡Uuuh! ¡Qué miedo! Pero bueno. Es que sepáis que se puede configurar para que se quede blanco. Es que si no es negro te puedes dejar los ojos ahí. ¿Vale? Pero bueno. ¿Qué más cosas tiene Aptana? Bueno. Tiene conexión vía FTP. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de FTP? Lo que os he dicho antes. Que desde este programa lo puedes subir directamente a tu servidor. ¿Sí? ¿Vale? Sin necesidad de tener otro programa por ahí como otro programa de FTP por ahí. ¿Vale? Sino que este directamente te lo sube a tu servidor. Sin más. ¿Vale? Y más cositas, más cositas. Bueno. Evidentemente tiene... Está especializado en bases de datos. ¿Vale? El tema de PHP que os he dicho antes. Y como es una parte de Eclipse, se pueden abrir todos los documentos de Eclipse, se pueden abrir con este programa. ¿Vale? Así que si alguien ha hecho algo con Eclipse y tiene este programa, lo puede ver. ¿Sí? ¿Vale? Y no sé qué hora llevamos, pero bueno. Bien. Y estos son todos los editores que os he puesto. ¿Vale? Ahora os enseñaré otra cosita, pero... Bueno, que veis, estos son todos los editores y sus páginas web. ¿Vale? El Composer, que no lo había puesto antes. El BlueGriffon, creo que tampoco lo había puesto antes. El Amaya y el Lactana. ¿Vale? Si queréis, podéis... Lo apuntáis. Cuando pinchas ahí, te lo puedes descargar. Si te hagas un punto, me gustaría decir que... Dime. Que hemos comentado varias veces durante la charla, como ha comentado alguno en este caso. El tema de que a veces da miedo, ¿no? Sí. El código... Y es que realmente yo creo que... No es que lo tenga que dar. Pero es que al editar una página web, el crear una página web, no es como el encender el ordenador. Evidentemente. Son ya trabajos... Más importante. A la hora de utilizar lo general. También. Evidentemente. Es lógico que es un poquito de... Sí. Pero sí que es un poco de respeto. Hombre, da miedo sobre todo cuando la página web no es tuya. ¿Vale? Cuando vas a modificar la página web, alguien dice... Chuchis, cuida. Y más cuando empieza. Cuando ya... Cuando... Hombre, además, evidentemente. ¿Unas cuantas páginas despertadas? Unas cuantas son pocas. ¿Eh? ¿Para hacer la página web? Bueno. Al final, cuando estás programando, no solo ya en páginas web, sino en todo. ¿Vale? Se llama la programación modulada. Por decir de una manera. ¿Vale? Tú vas programando por módulos. Entonces dices... Va, hoy me apetece hacer. Pues hoy me apetece hacer el login. ¿Qué es el login? Cuando pones el nombre de usuario y contraseña y entras. Pues entonces te dedicas a hacer el módulo de login. Dices... Mañana ¿qué me apetece hacer? Pues el módulo de lo que sea. Y haces el módulo de lo que sea. ¿Entiendes? El problema viene es cuando estás trabajando en un grupo con más personas. ¿Vale? Que tú trabajas con tu sintaxis, otro trabaja con su sintaxis y es un caos. Para eso existen los llamados comentarios. Que es recomendable ponerlos. Muchas veces la gente no los pone. Y para intentar entender el código que ha puesto otra persona es una locura. Si no ha puesto comentarios. ¿Vale? Que es el problema. ¿No ves como en todo? Hay programadores ordenados y programadores ordenados. Sí. Sí, evidentemente. Lo de A es ordenado. Lo típico que pasa con esto de los comentarios en un código fuente. En un código de página web. Es que dices tú. Ah, como la página web la voy a hacer yo no pongo comentarios. Sí. Pero esta semana te acuerdas de lo que has escrito. Dentro de dos meses te vas a acordar de lo que has hecho. Y más si estás haciendo varias a la vez. ¿Entendéis? Al final el comentario es como todo. Si tú pones comentarios en todos lados o si tú te ordenas todo bien. Sabes dónde va a estar. Y sabes lo que va a ser. Esto es igual que el ordenador. ¿Tú en el ordenador cómo te organizas las cosas? Por carpetas. En teoría. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que todo el mundo pone todo en el escritorio. ¿Sí? No nos vamos a engañar. ¿Eh? Bueno, bueno. Nos ha pasado muchas veces que dices. No. Nos ha pasado muchas veces que decís. Ahí va. Me he bajado. No voy a decir una canción. Vale. Voy a poner un manual. Vale. No voy a decir una canción. Voy a decir un manual. Y digo. Me he bajado un manual y resulta que no lo encuentro. Pues me lo bajo otra vez. Y tienes el manual dos veces. Y llega otra vez y me lo bajo otra vez. Y lo tienes cuatro veces.